PlayStation 5 Pro es una auténtica realidad, quédate en este vídeo porque vamos a ver las últimas informaciones que han salido de la próxima videoconsola de PlayStation. Sony PlayStation está preparando el camino para PS5 Pro y tras PS4 y PS5, la fabricante PlayStation ya tiene en marcha el envío de los kits de desarrollo como ya pasó en su día con PlayStation 5. Toda esta información proviene del insider Tom Henderson que asegura que está a punto de llegar este kit de desarrollo a los estudios. La última información relativa a este tema de PlayStation 5 Pro es que actualmente esta videoconsola está en desarrollo a falta de que Sony PlayStation confirme esa información. En concreto tenemos información de que PlayStation 5 Pro ya está actualmente en desarrollo y que los primeros kits de desarrollo llegarían a los estudios first party de PlayStation en los próximos dos meses y que al resto de desarrolladores third party llegarán a finales de año y eso es lo que está comentando Henderson. ¿Qué novedades tendría esta próxima PlayStation 5 Pro? Pues básicamente se centrarían en incrementar ese nivel de potencia que tiene actualmente PlayStation 5. En términos generales tendríamos una consola muy continuista como ya fue PS4 Pro en comparación con PlayStation 4, pero tenía una dosis extra de potencia que permitía sobre todo exprimir al máximo el tema de las VR1 en PlayStation 4. Quizás PlayStation esté pensando en lo mismo en esta ocasión para aprovechar de mejor forma toda esa tecnología que llevan las PSVR2. En cuanto a ventilación, mando, internet y otros temas derivados de las especificaciones de PlayStation 5 no esperéis grandes cambios al respecto. Si hay algún cambio será sobre todo en temas de ventilación y de diseño puesto que esta consola probablemente sería algo más reducida o por lo menos igual teniendo en cuenta que va a tener un incremento de potencia. Si estabais esperando una PlayStation 5 más pequeña y reducida creo que deberíais de ir a un vídeo que tengo en el canal sobre PlayStation 5 Slim porque esa sí que va a ser más reducida en su tamaño y en su diseño. Creo que esta PlayStation 5 Pro puede ser para aquellas personas que a día de hoy todavía no tienen una PlayStation 5 y que están esperando a ver si sale una PlayStation 5 Slim o una PlayStation 5 Pro. Bien, pues si a día de hoy os da igual esperar un poquito más, deberíais quizás de esperar porque debo recordar que supuestamente este junio tendremos un PlayStation Showcase con la segunda fase de PlayStation 5. Por lo tanto, puede ser que en este evento veamos algo de información o algún tipo de adelanto de la que podría ser la PlayStation 5 Pro. Bien, y viendo un poco los timings tendríamos que en verano de 2023 estarían ya disponibles los primeros kits de desarrollo como comentaba antes para los estudios de PlayStation 5 de PlayStation Studios. A finales de 2023 llegarían estos kits de desarrollo para los estudios Zerpari y que así puedan probar de primera mano las novedades de PlayStation 5 Pro e implementarlas en los juegos que vayan a lanzar en los próximos meses. Y ya estaríamos hablando de la puesta a la venta de esta nueva máquina de PlayStation en noviembre de 2024. Yo creo que esto es algo bastante cercano a la realidad, puesto que muchas personas todavía están comprando la PlayStation 5 estándar debido a que el tema del problema de stock ha hecho que muchas personas hayan adquirido esta PlayStation 5 de manera más tardía y paulatina. Por lo tanto, esta versión Pro de PlayStation 5 llegaría el año que viene a finales del año 2024, que ya estaríamos a mitad de generación, porque la mitad de generación realmente debería de ser este año, pero como comentaba, por el tema de los problemas de stock, esto también se retrasa y Sony PlayStation estaría contemplando lanzarla en noviembre de 2024. Con esta información lo que vemos es que el roadmap, el camino que va a seguir PlayStation con esta generación sería, en primer lugar, presentar y lanzar este año ese dispositivo portátil que si te interesa tienes un vídeo en el canal, que sería algo como la nueva consola portátil de PlayStation. Después tendríamos quizás un modelo Slim, que como os he comentado antes, tenéis un vídeo en el canal especificando qué posibles novedades tendría esta máquina de PlayStation y posteriormente, y como último lanzamiento de hardware de esta generación, más allá de mandos o auriculares nuevos que puedan lanzarse en el futuro, tendríamos la PlayStation 5 Pro, que se lanzaría a finales del año 2024 para tener un extra de potencia para las VR y para el resto de generación, para aquellos que quieran exprimir al máximo toda la resolución de sus televisores, por ejemplo, 8K. Sinceramente creo que para el resto de los usuarios no es necesaria una PlayStation 5 Pro, si ya tienes una versión de lector de discos o una versión digital, vas a tener PlayStation 5 para toda la generación, como ya ocurrió con PlayStation 4. Esto es pues también para gente que todavía no se ha comprado la PlayStation 5 original y que prefiere esperar a un modelo revisado y renovado de la máquina de PlayStation. Probablemente te estés haciendo una pregunta al ver este vídeo y es, oye, Templo Gaming, ¿esta PlayStation 5 Pro va a tener lector de discos o va a tener el lector de discos extraíble como hemos visto en alguna patente? Bien, el tema del lector de discos extraíble, vendiéndose aparte, lo tendríamos para PlayStation 5 Slim, que todavía no está confirmado, pero la patente sería más para ese producto. ¿Por qué? Porque PlayStation 5 Pro va a ser un producto premium, va a ser un producto élite y al usuario no le puedes cobrar un extra de potencia y por lo tanto de precio y luego venderle el lector de discos aparte. Por lo tanto, PlayStation 5 Pro tendría ese lector de discos que nos va a permitir jugar a todos los juegos que han salido esta generación sin ningún tipo de problema y además tener todas las funcionalidades del mundo digital. El precio de esta PlayStation 5 Pro probablemente sea sensiblemente superior al que tenemos actualmente, puesto que nos va a dar una dosis extra de potencia y que va a ir para esa gente que ha estado esperando todo este tiempo y también para un nicho de mercado que prefiere pagar un poquito más y tener toda la potencia posible de su PlayStation 5. En cuanto a temas de ventilación y refrigeración, creo que Sony PlayStation va a seguir el camino que ya ha sentado con PlayStation 5, puesto que no le está dando grandes problemas salvo algún caso aislado del metal líquido y realmente le está funcionando muy bien la jugada. Por lo tanto, si dudabais de si iba a tener metal líquido o no, os voy garantizando de que probablemente van a continuar con el mismo sistema de refrigeración y de ventilación que tenemos en PlayStation 5 y creo que eso es una muy buena noticia para todos, puesto que es una consola muy bien refrigerada y que no tienes que temer a ningún tipo de problema. Y si surgiera algún problema, porque en todos los dispositivos electrónicos, ya sea un teléfono móvil, un televisor o una videoconsola, si tuvieras algún problema, no temas porque el servicio técnico y la garantía de PlayStation te cubrirá en cualquier situación. Déjame un comentario diciéndome qué opinas de PlayStation 5 Pro y si te la vas a comprar o prefieres comprarte la PlayStation 5 Slim que probablemente saldrá en el futuro o con la versión que tenemos actualmente tanto digital como de lector de discos, es suficiente para ti. ¡Suscríbete al canal!